La continuación de la novela Oye, si da otro fao, está fuera de juego, oye Ya está fuera de juego, ya está fuera de juego Aquí son los fanáticos que mandan Tirao, tirao, tirao ¡Ah, pues no se tira! ¡Para, para, para! Calito, hay que traer esa Calito, ¡vamos! Oye, dale con la nariz para que caiga ya en el beat in hell ¿Cómo fue, cómo fue? Que le dé con la nariz para que caiga en el beat in hell ya Oye, es que me quiso, es que me quiso Es que es inevitable La superioridad se... Ya se nos da Quillo, pero no hay otro pichín que lo saquen ese ¡Vamos! ¡Pero que me lleve! ¡Claro que me lleve! ¡Tu miras, tu miras, tu miras, tu miras! ¡Pero que me lleves! ¡Pero que me lleves! ¡Pero que me lleves! Llamo El llalo El llalo, allá afuera, mira esta es la mejor esta es la mejor que el otro JP, que galleta ¡Vamos Jaro, vamos Jaro! Kevin, subiendo agresivo ¡Ey, que caliente el otro piche! ¡Ey, un piche calentaje ahí! ¡Ahí está ciego, ahí está ciego en la paña! ¡Vamos Jaro! ¡Jaro, nace de que Jaro, ya estuviste! Apoyamos, recién 30 voy al mando para que dejara todo así ¿Qué hizo? No, no, 30 Muy poco La abogada me asegura de 60 a 70 Va a agarrar 30 Sí, va a estar dando 30 para que no vaya con No, no, 30 para que no vaya con... Gracias.